Tanto amó Dios al mundo, que a su único hijo, él le entregó. Para que todo aquel que crea en él, muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real, y yo la adoro reverente. Jesús está vivo.